Estos videos no acostumbro hacerlos así tan producido y tan bacano, pero Medellín lo ha meritado. O sea, tenía que presentarte, presentar a amigos como es el gremio acá. Y hoy para todos ustedes que son chismositos y curiosos, les tengo a mi amiga Andy Ray de Medellín, chica exponente del alto cilindraje, ¿no? De Medellín. Preséntate. Hola, mucho gusto. Para los que no me conocen, yo soy Andy Ray en el mundo de las motos. ¿Y se la pasa en Palmas? ¿Y se la pasa en Medellín? ¿Y se la pasa en dónde? Por todos lados. Andy para arriba, Andy para abajo. ¿Ruedas mucho? Pues apenas llevo con mi moto como mes y medio, ya llevo más de 2.000 kilómetros, entonces creo que sí. Pues sí, rueda resto. Vamos a conocer la moto de Andy, primero véanla y ya vamos a hacer unas preguntas muy interesantes de acá de Medellín. ¡Gracias! 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 Yo soy muy nuevo en Medellín, yo he venido muy poquitas veces, últimamente sí estoy viniendo más, me gusta mucho el clima, el tema de las carreteras, hasta hoy conocí Palmas. Yo obviamente en Instagram siempre te digo que estás acá haciendo unas tomas, unas notas, más te he visto unas carreteras impresionantes. Sí. Eres muy conocida en el gremio, ¿cierto? O sea, acá en Medellín eres muy conocida. Sí, digamos que sí. Sí, los parches ya saben quién es Andy Ray. ¿Tú cómo empezaste en este mundo? O sea, ¿con qué moto empezaste? Vea, la realidad de todo es porque yo trabajaba, me tocaba ir a la universidad, no me rendía el tiempo. Sí. Entonces compré una Honda Invicta 150 para transportarme, yo ya le quería sacar el pistón a la moto, yo le sacaba lo máximo, ya me dijeron, no, tú necesitas una moto más grande. Me compré la Ninja 300 y así me conocieron, porque era la loca que subía Palmas y bajaba re duro, y me le pedí a un club de motos que andaban en 600 y mil, hasta me decían, póngale cuidado a esa niña que un día de estos se va a matar en esa moto. Decías. Y así, sí, así me fueron conociendo. Y así te empezaste a volver conocida. Sí, porque siempre llegaba que con pantalones de cuero, que con chaqueta de cuero, en una Ninja 300 negra, y era una loca. Las imágenes en qué, o sea, yo en una semana salía como nueve veces. Es que... Ustedes ni saben qué es eso, nueve veces yo salía. Es que yo veo que eres muy aficionada a las motos. Pero es que... O sea, demasiado, yo, no hay un día que yo no vea una historia tuya o una publicación que estás allá en una carretera, estás rodando, estás haciendo algo en moto, la estás lavando, o sea, tu proceso es muy motero, ¿no? Es que realmente yo renuncié a mi carrera de diseño industrial, renuncié a mi trabajo por dedicarme al mundo de las motos. Entonces mis ingresos ya comenzaron a ser parte de los videos de las motos, todo, fuera de eso, fui aprendiendo tanto de las motos, que es un amor que yo quiero que todo se vea bien, y me interesa, me gusta aprender a hacerle cosas a la moto, que cambio de aceites, muchas cosas. ¿Te gusta como ser muy motera? Sí. O sea, de manejarla, de mecánica. Es algo que surge muy natural, porque muchas personas me dicen, ay, es que yo quiero ser así, ¿cómo hago para tener seguidores? Y no pueden, sí, para ella. No, es algo que surge muy natural, y que si llega alguien y me dice, Andy, me enseñas, yo se lo voy a hacer con mucho gusto, porque de mí nunca ha habido como la indiferencia o el choque o la envidia, no, o sea, a mí me encanta ver una mujer en alto cilindraje. Yo voy en mi moto, en la scooter, en la que sea, yo veo una chica en una moto y yo la admiro, la veo por allá toda chiquita embalada y yo me quedo admirándola. Hablando, digamos, de tu moto, porque yo sé que hay gente que ya saben que es una R6, pero hay otros que no saben que es una R6, es una deportiva de 600 centímetros cúbicos, ¿qué más tiene tu moto? La mandé a pintar toda, toda, toda. ¿Qué color era? Pues era blanca mate toda, hasta el tanque, y pues por eso me enamoró la moto, porque siempre me han gustado las negras. ¿Y seguiste con el mismo color? Sí, amo el mate, solo le cambié el tanque por un blanco brillante, que es donde uno más pone las manos y todo. ¿Y ella ya la compraste con estabilizador de dirección o tú se lo colocaste? Sí, ya tenía estabilizador de dirección, incluso hay que ponerle una base, porque se me partió hace poco este tornillo que la sujeta, hay que ponerle una base acá, pues les cuento que esto hay que cambiarlo, porque esto queda acá parejito, pero no lo he podido encontrar. Estas cosas ya así son como escasas, ya venía con las maniguetas, las levas, eso ya lo traía. ¿Y esto naranjita las...? Las líneas blindadas, venía con ellas y las voy a cambiar porque me parece que no combina. Ah, por lo que las tienes con rojitos. Sí, el guardabarros sí lo mandé a organizar yo. ¿Ese sí lo trajiste? Sí, el mofle lo mandé a brillar porque estaba súper golpeado, raspado, los headers también los mandé a brillar. ¿Lo restauraste? Incluso estaban fisurados y tocó soldarlos, se rescataron. Los rines también se pintaron, o sea, le di el mismo color, pero la restauré. La estás restaurando, ¿no? Sí. Y se ve en muy buen estado. También los posapiés los pintaste. También. Los así de negro. Porque estaban muy feitos. No, y se ven más bonitos. Y el mofle a la gente le parece muy feo. Siempre me dicen, Andy, ese mofle tan feo, pero la verdad... ¿Y a ti no te gusta? A mí no me parece que se va mal. De principio no me gustaba, pero da muy buena respuesta porque todas las R6R son muy morronguitas en el arranque. Abajo, y esta sí... No, se le siente, arranca muy rico. Y también, o sea, le ayuda mucho y suena delicioso. Enciéndela, enciéndela y escuchamos cómo suena ese mofle. ¿Es ahí? Un corazón. Que se note que es de una mujer. Ignoren el pelón que yo les decía, que la cuido mucho, pero cuando se reventó el estabilizador, la golpeó. Ya, ni modo. Apretala un poquito. Ronto. Pero es que ese mofle suena re bien. Sí, es que suena muy rico. Y la respuesta tan inmediata que tiene. No, me gusta, yo creo que el sonido lo da porque es muy grueso. Porque es grueso. Entonces se escucha más bajo. No, no están las 600 tienden a ser como muy acuditas. Sí, genial. Esta suena con carácter. ¿A ti no te da miedo vivir en Medellín con una moto de alto cilindraje? Vea. Lo entero. O sea, uno siempre debe cuidarse y no dar papaya. Digamos, tú eres de las que llega a la casa a las 11 de la noche, acá, 12 de la noche. Eso es temprano. Bueno, eso es temprano. O sea, a esa hora podemos decir que aquí es relajado. Sí, yo llego a la 1, 2 de la mañana. ¿Y nunca te ha pasado un susto? Nunca. O sea, que digas como... Nunca. Siempre criticas, dicen mucho, ay, la orelesa es muy peligroso, volado. Pero va a ser muy peligroso si tú llegas en un convertible destapado con todos tus celulares ahí, anillos y joyas. El consejo que les doy es, por un lado, acerca de las motos, no paren de soñar. Sigan trabajando cada día. Yo sé que muchos nos rechazan créditos, no nos gustan los créditos. Pero siempre les digo, o sea, después del sacrificio viene el éxito, viene el gusto. Y yo siempre lo voy a decir también. O sea, sacrifiquen, Dios mío, siempre digan lo necesito o no. Porque hay gente que tiene 100 pares de zapatos y... Y solo usados. Exacto. Y sueñan con una moto, pero así no lo van a alcanzar. Entonces, hagan esfuerzos, trabajen cada día. No piensen que él es millonario, ustedes no saben todo lo que él trabaja, todo lo que yo trabajo, todo lo que me esfuerzo. Y el proceso, ¿no? El proceso, exacto. Es que es un proceso irreglado. Es que si es un hombre, es traqueto. Es que si es una mujer, es que tiene sugar. Y yo, a ver, el mío. Mandarían, veme, entonces. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, salga, señor. Venga, de ese grabar. Exacto. Vamos a un señor ahí de la calle. Señor, venga. Señor, venga que se ve el sugar. Venga, pero no. Y por el otro lado, o sea, sigan luchando cada día por sus sueños. Aprendan, sepan qué quieren, no es lo primero que vean, no. Conózcanlo, vean videos, asesorecen muy bien de las personas que realmente saben. Y no dejen los lugares a un lado porque les hablen mal de ellos, no. O sea, vayan, investiguen, no vayan solos. Armen un grupo, si dicen club, cojan otro club. Exacto. Pregunten, eso sí es. De ejemplo, que están en Bogotá y van para Medellín, busquen un club, muchachos, hagamos una rodada, caigan y conozcan, para que se integren, para que no se cierren las puertas. Súper. Ahí tienen el consejo de Andy, ahí se las presento, una bacana, conmigo siempre ha sido muy full, muy chévere desde que nos conocimos. Gracias por recibirnos en esta hermosa tierra. Bienvenidos por acá. Quiero volver, quiero volver con todos mis amigos. Con Yoshi, venir y rodar bien bacano por acá. Y ya con ellos, que qué nota, ellos conocen rutas, vías, de todo. Entonces, así que pronto estaremos por acá en Medellín, dando cátedra, jodiendo, riendo y pasándola rico. Y si ella habla así, pero toda la gente de Chile, Perú, Ecuador, ella es paisa. Por sí está, pero... Y porque habla así de bonito. Chao, perro, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, perro, nos vemos en el próximo video.